¡Venga, venga! Él tuviera dicho bueno, también tocábamos yo perdido para todos, legos, hands and arms mi esposo Bbag ¡Felicidades! ¡Máscara con la cabellera! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, pinche, muchachito! ¡Ven a ser! ¡Allí! ¡Sue verdadero que tiene pantalones! ¡Si tiene agallas! ¡Ven a ser! ¡Sí! ¡Ven a ser! ¡Ven a ser! ¡Llevarnos a partir! ¡Todo lo que se llama! ¡Pare! ¡Todo lo que se llama! ¡Pare! Aquí siempre quiero que respetarles que algo importante y decirle que usted debe de respetar la trayectoria del agrado, todo lo que hizo su padre y también lo que elaboró su di. Abuelo, entiéndalo, que quede bien claro, tu abuelo es la nación, tu abuelo es el formador de pepecado, tu abuelo es tu herencia, y ahora a ti te le está dando y la debes de comer con honor y respetar a la lucha libre, como a todos los abisionados. ¡Bate! 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 ¡Bate!